No, mi mamá ya a los seis meses me decía, toma esa cubeta y llene su tanque. ¿Qué? Sí, mi mamá me decía, a ver, carga esto, la gente le decía, es mi doña. Me imagino lo emotivo que fue ese momento. Se lloró bastante, se lloró bastante. Ya de ahí llegamos a la casa. En la casa ya mi recuperación fue evolutiva y... Satisfatoria. Sí, porque mi familia son de estas personas que no tuyen a la gente. No, no, mi mamá ya yo a los... Cuando yo tuve, que puede hacer fuerza y cosas así. Sí, capacidad de... Sí, no, mi mamá ya a los seis meses me decía, toma esa cubeta y llene su tanque. ¿Qué? Sí, mi mamá me decía, a ver, carga esto, la gente le decía, es mi doña. Y déjalo tranquilo, muchacho. Déjalo, déjalo. Entonces, a veces yo salía a la calle, mi papá, y me mandaba a mi hermano, uno de ellos atrás. Vete, 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 y para que lo ayude, por si quiere hacer pipí, por si algo. Yo le daba a ellos 25, 30, 50 pesos, toma, quédate por ahí, que tú no me viste. Yo te digo para que lleguemos junto a la casa. ¿Qué es? Porque yo entendí que estamos... ¿Cómo que vi solos? No, no, enfrentamos mi vida solo porque es que eso es algo lógico. Ahorita ellos no van a estar ahí. Y yo voy a tener que estar solo. Tengo que hacer mis cosas solo, todo solo. Entonces, ellos contribuyeron a esa soltura, a esa libertad. Y gracias a Dios, hay a ellos. Yo soy quien soy hoy en día. Y de hecho, una de mis normas es no juntarme con personas que me limiten. Que tengan pensamiento negativo. No, que me limiten. Yo voy a hacer algo de que ven para ayudarte, ven para... No, no, espérate. A mí me llamó, tengo unas anécdotas para contarte. Que fue que el día en que yo te conocí, ¿te acuerdas que tú me estabas comprando algo a mí, verdad? Sí, sí. Y me llamó la atención que tú sacas tu dinero y sacas de donde tienes el dinero la cantidad que me vas a pagar, me pasas el dinero. Y me llamó algo la atención y es que el muchacho que andaba conmigo fue agarrarte el dinero. Y yo dije, no, no, déjalo, porque es que yo veo que tú te estás desenvolviendo en todo normal. Sí, sí. Entonces, veo que no hay, no necesita ayuda, en cierto sentido. Eso es así. Sí. Por lo general, yo me torno tranquilo. Usted me ve, yo me torno tranquilo. El que me ve, no me conoce, se desespera. Ay, ¿qué va a ser? Entonces, yo me torno tranquilo. Con el tiempo he desarrollado habilidades. Sí. He desarrollado habilidades. Una de esas es poder sacar mi dinero de los bolsillos, ¿verdad? Antes yo sí utilizaba otras estrategias, otros métodos. Ya no, ya hemos ido manejando. De hecho, ando con mi teléfono en los bolsillos. Tengo otro del trabajo. A veces ando con dos teléfonos. La gente me pregunta, pero tú no tienes mano, ¿cómo tú coges los teléfonos? Yo le digo, a veces le damos una respuesta en jocosidad, en chelcha. A veces, dependiendo de la persona, le hago una demostración o le hago un comentario, ¿verdad? Atinado a la pregunta. Resulta tedioso entender que, o sea, que las personas entiendan que tú tienes capacidad de desenvolvimiento. Porque me imagino que tú generas inquietudes casi alrededor de todo el que te hace. Sí, sí, bastante.